¡Suscríbete al canal! En esta zona pues debe de haber algún spawner y pues cosas, me imagino yo que cosas chidas Y también, bueno, en este video como pueden ver estamos con lo que es toolbox porque mucha gente me estaba pidiendo que lo utilizara Y como les comenté en episodios anteriores no podíamos utilizarlo para jugar en línea Entonces ahorita como estoy jugando solo, son las 3 de la mañana, bueno hecho no, 2.50 de la mañana, casi 3 de la mañana Así que pues es algo tarde pero pues no puedo dormir en realidad Y dije vamos a grabar un episodio solos, ¿por qué no? ¿por qué no? Porque pues en estos episodios me gusta platicar con ustedes de muchas cosas bastante pues interesantes que pasan en el mundo y todo esto Ya que últimamente, de hecho en los últimos episodios me han comentado bastante ¿no? De que apareció una cruz entalado o cosas así Ok gente, estamos de vuelta, disculpen por el pequeño corte pero pues mi gato no sé qué le pasaba que estaba aquí rasguñándome los pies Y lo tuve que sacar del cuarto porque no me dejaba grabar Pero bueno, estaba comentándoles que últimamente ha habido muchos comentarios en el canal de que, de leak ¿no? Del tan famoso leak y del tan famoso Herobrine que, de verdad Yo no sé gente, ni cómo empezar con esto, ni cómo explicarles porque hay mucha gente que tal vez es muy pequeña en el canal Y creen en este tipo como de leyendas Oigan, de momento no traigo mi textura, una disculpa por eso Pero últimamente mi Minecraft anda muy raro, entonces decidí jugar sin texturas para que no vaya tan raro Es que últimamente, creo yo que es porque tengo muchos addons, me está yendo un poco más lento de lo normal Y con mi textura me daba un bajón así como que raro Estaré viendo qué hacer con esto, posiblemente borre algunos mundos, borre algunos addons Y posiblemente en el siguiente episodio vuelvan a tener lo que es la textura del canal por acá Pero como les decía, me comentaban bastante el tema de Herobrine, ¿no? Y en este video quiero hablar de eso porque es un tema... Ay, 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 ¿cómo empezamos? Mira, aquí hay muchos mobs, ¿qué pedo? ¿Escuchan eso? ¿Se escucha como una araña o algo así? Están aquí Vamos a ver, aquí estoy viendo... ¡No, gato! Otra vez se metió el gato Ok, vamos a ignorarlo Creo que son esqueletos Hay un spawner de esqueletos aquí abajo Creo que sí Ok, se están matando entre sí ¿What the fuck? Pero bueno, gente, como les decía, eh... Pues me comentan... Miren, se están matando Ya murió uno ¡Perfecto! Va a morir otro, va a morir otro Los están matando entre sí, pero van a seguir spawneando más No sé si meterme directamente a el ojo del huracán Directamente aquí donde están los spawners Y pelearme con los esqueletos No sé si es muy loco lo que voy a hacer Pero yo lo... Vamos Ok, estoy a nada de encontrármelos Ahí están ¡Oh, ya me vieron! ¿Vieron eso? Dios, los tenía enfrente Y ahorita no traigo buenas armas para defenderme De hecho, me voy a aventar a lo pendejo Así que... ¡Oh, oh, oh! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Dios! ¡Contrólense! Bueno, voy a dejar que se maten entre sí Y nada más de repente llego y rompo el spawner Que me imagino que debe estar por aquí Porque estoy viendo el humo Ahí está, lo rompo ¡No, no, 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 no! ¡Calmados, calmados, 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 calmados! Ok, gente, estamos de vuelta ¡A la madre, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Obviamente tuve que cortar toda esa parte Porque no quiero que me vean regresar a la cueva ¡Qué hueva! ¡No, no, 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 no! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Vamos, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Quiero mis cosas Aquí hay un cofre ¿Y dónde están mis antorchas? Es lo más importante Para iluminar esta zona ¿Qué, qué, qué pedo? Ok, sí es una especie de mini dungeon Y... ¡No! O sea, que así muero por... Bueno, hay una montura Ok, pues vamos a tomar lo que es la montura Los huesos No creo que me sirven mucho Tomamos el hierro Esto para hacer un poco de pan Y de ahí en fuera Lo más es como pura basura Así que casi muero por esto Es en serio Pero, pero... Bueno, la cosa no termina acá Como pueden ver Está más acá Y veo más indicadores de vida por allá ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Vieron eso? Por acá hay más mobs Pero vamos que estoy en una cueva masiva Pero bueno, como les decía El tema de Lick y de Herobrine Es un tema bastante controversial Que me lo preguntan mucho Yo a veces ya prefiero no dar mi opinión Sobre el tema Porque hay gente que se enoja Hay gente que se lo toma personal Yo una vez en Twitter dije Que pues no creían esas cosas Y que simplemente pues era falso Que para qué hacían eso Y hubo personas que se lo tomaron como... Pues como ofensa, ¿no? De que, o sea... Oye, pero... O sea, si existe Muérete Y cosas así Entonces, pues miren Les voy a explicar un asunto Herobrine y toda la historia de Herobrine Todo el mito de Herobrine Comenzó por una broma De hecho, era una broma Que... Pues empezó en PC O sea, simplemente Una leyenda urbana Que decidieron hacer Y en una actualización de Minecraft De PC Hace mucho tiempo En lo que es la lista de cambios Pusieron que removieron a Herobrine En modo broma O sea, todo en broma, ¿no? Porque creo yo que todo el mundo Sabía que era broma Y pues... Vamos que este mob me perturba Está muy cerca ¿Qué será? Está muy cerca ¿Qué será? Una araña Vamos a ver Pero sí, entonces La broma como que se propagó demasiado Y mucha gente comenzó a creer Que era verdad Hay gente que ya sabía que era mentira Pero igual Empezaron a hacer creepypastas ¿Qué es eso? Oye Tranquilo Ahí está Y pues comenzaron a hacer creepypastas Y a hacer todo... Pues leyendas, ¿no? O sea, leyendas muy padres Sí, obviamente Pero vamos Que al final le cuentas leyendas Historias Este... Cuentos, ¿no? Por así decirlo Y pues mucha gente O más bien muchos youtubers En su tiempo Lo empezaron a adaptar Pues para... Eh... Eh... Por así decirlo engañar a los subs En plan de que sí se me apareció Y tal y tal Pero en realidad Ey, 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 ey Ey, ey, ahí está Pero pues en realidad El asunto con Herobrine Es que nunca existió Y este... Nunca, o sea, en realidad De verdad, nunca Simplemente fue una... Una broma interna De, pues, los de Mojang Que simplemente Sino como que trollea a la gente Pero... Pero nunca estuvo en el juego Simplemente El trolleo fue que En la lista de cambios Quisieron que lo habían quitado Pero nunca estuvo Entonces hay gente Hay gente que creyó Que sí estuvo Pero no, nunca estuvo Leak Es otra cosa Todavía más fumada aún Porque Leak Pues es... Literal Leak es un creepypasta De otra cosa O sea, no tiene nada que ver Con Minecraft Y Leak Pues lo adaptaron A Minecraft De alguna... Por alguna razón Quién sabe Y el asunto con Leak También O sea Se salió de control Mucha gente Pues empezó a decirme Que Leak me iba a aparecer En el mundo Que por qué no creía en él Que... Pues muchas ofensas Estuve viendo En mi tweet Esa vez que me quejé Y pues... La cosa se puso Un poco loca Porque sí la gente Se lo tomó De una manera Muy personal Y yo no quiero Ofender a nadie Ni pelearme con nadie ¿Qué? O sea Yo la verdad Simplemente Pues di mi opinión Sobre el tema Que no existe Ustedes pueden abrir la APK Y en el código Van a ver Todos los personajes Que existen en Minecraft Píos al dragón Los zombies Todo eso No todo lo que existe En Minecraft Y no van a encontrar Nada de... De... Leak Ni jerobra Ni nada Porque pues simplemente No existe Hay gente que porque... Oh, 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 oh Oye, qué, qué, qué Ok, estoy súper atorado Por acá Pero bueno Les decía Hay gente que dice Que porque... Solamente por un hierro Me estoy batallando aquí Vamos, vamos, vamos Casi me mata la grava Y el hierro ese no se deja Ahí está Creo que... Ahí está lo agarré Perfecto Entonces hay gente que dice Que porque... Hay cruces en el mundo Oh, oye, qué, qué Que porque ya hay cruces en el mundo Es porque se te va a aparecer Leak o cosas así Creo que vine a la nada Creo que aquí no hay Absolutamente nada Perdí mi tiempo Ahora tenemos que volver a casa Y no sé si voy a cortar Esa parte porque no quiero Fastidiarlos con el regreso a casa Miren, aparece un zombie Pero bueno Mientras vamos a volver a casa Manualmente Porque luego creen que uno Aparece o no sé Cosas raras Pero bueno Como les decía El tema de estos personajes No existen en realidad Este... Yo... Hace un tiempo Sí troleé a mi hermano Diciéndole que era Jerobrine Pero en realidad Ustedes vieron ese video Pues era yo con un mod Y... Estos güeyes En lugar de darme flechas De darme un arco Pero nada Pero como les decía Yo... Sí en su tiempo Troleé a mi hermano con eso Pero nunca O sea, nunca les dije a ustedes Sí existe Y me mató ¿Qué? ¿Vieron eso? Hay algo por acá ¿Habrá otro dungeon? Ya me traen de dungeon en dungeon Por acá Con los indicadores de vida Y pues Quería hablar de eso Gente O sea, porque este es un video Les digo No tan... O sea, no va a haber mucho avance En este episodio Era más que nada de platicar Son las... Ya ahora sí son las 3 de la mañana Y... Y vamos Que... Era un tema que veo En todos los comentarios De los episodios de la serie ¿No? Que... Que leak Y que se te va a aparecer ¡Ay! Sigue con el bug de la cámara También muchos decían Que el bug de la cámara Era por leak Que las cruces Que las cruces eran por leak Y bueno Todo pasa por leak Según la gente Pero pues no O sea Y... Y si hay gente que quiere Creer en eso Pues está bien Es como un cuento urbano Pero en realidad Les digo No... No hay razón para Espantarse Ni hay razón para Pues para... Hay gente que sí se espanta feo O sea, hay gente que sí llora Y que leak me va a matar Y cosas así Y... Pues no No existe Así que no se preocupen Y también pues Tampoco razón para pelear ¿No? Porque sí también estaban Este... Por ahí Casi que follando En mal pedo De que oye Que leak si existe Maldito puto Ay que no sé qué Y así oye Tranquilo Tranquilo amigo Uy ¿Por qué la cámara se me mueve? ¿Qué pedo? Miren acá Acá Creo que hay otro Suculento spawner Y creo yo que ya No tenemos antorchas Oh shit Estamos en problemas Sí Ya no hay antorchas gente Estamos a punto de morir Y creo que aquí hay un spawner O algo así Estamos en una zona Bastante interesante Vean la cantidad De spawneros Que están apareciendo Por acá Este episodio Va a estar Muy raro Porque Porque no tengo antorchas Y... Veamos Que podemos hacer Palitos Más palitos Vamos a hacer Unas cuantas antorchas Por acá Las que alcancen Perfecto Ay pues bueno gente Son las 3 de la mañana Estaba un poco Inspirado De hecho estaba platicando Pues con mis amigos Y demás Y estábamos en plan De pues sí O sea que piensas del tema Y pues Ay Es que YouTube últimamente Se ha convertido en un circo Ustedes han visto El tipo que fingió Que lo apuñalaron Este El tipo que fingió Que lo secuestraron en directo Que bueno Su canal se trata de eso De historias falsas Él lo dijo El tipo de la apuñalada Dijo que era un experimento social Y pues bueno Tenemos todo este tipo De casos Y de personajes En YouTube Últimamente Que se dedican a Pues engañar a su público Yo No entiendo Oh Oye 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 Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás 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 Pues cuántos zombies Aquí Ok Nos equipamos Por acá ¿Qué conseguimos de ellos? No nos dieron casi nada útil Ok Ok Gente Estamos a punto de morir Y no sé dónde coño Quedaron mis antorchas Entre todo Aquí están las antorchas Perfecto Vamos 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 Esto está Esto está cabronsísimo Voy a morir Esperan ¿Qué es esto? Oh Oro Tomémoslo Casi no tenemos De hecho no tenemos nada de oro Así que este episodio Está bastante fructífero Pero creo yo Que para llegar a casa Va a estar en chino Eso Posiblemente lo voy a hacer Fuera de cámaras Pero si este episodio Quiero hablar con ustedes De ese tema Yo sé que es un episodio Algo serio A compararse en los anteriores Pero Les digo Si me pone un poco triste Ver En En lo que se ha convertido YouTube ¿No? Ya se trata de A ver quién Quién Inventa más cosas raras Con tal de Pues con tal de Engañar a sus subs ¿No? O sea No sé No sé O sea Y cada quien hace lo que quiere Con su canal Pero bueno gente Como les decía El tema Es un tema que se sale Oh miren Hay bastantes spawners Por acá arriba Dios mío Más spawners Esta cueva Es un laberinto Es un laberinto De spawners O sea Es el Ahora sí que el paraíso Para las personas Que les encanta Pues pelear con mobs Y simplemente De hecho me gusta mucho Cuando hay spawner Porque generalmente Hay cofres En todas estas zonas Y por lo general Te encuentras cosas Bastante Bastante épicas ¿Dónde están mis antorchas? No Se me acabaron las antorchas No me jodas Aquí las tengo ¿Ven que estoy ciego? Son las 3.22 de la mañana Sigo, sigo grabando Pero pues por partes Porque estoy un poco perdido Estuve dando vueltas En círculos De hecho estuve En la parte En la cual ya estuve atrás O sea He dado no sé cuántas vueltas Queriendo salir de aquí La verdad Estoy un poco O más bien demasiado perdido Yo que la salida de la cueva La voy a hacer fuera de cámara Porque por obvias razones No quiero aburrirlos Con pues estar Otra media hora Caminando hacia fuera de la cueva Creo que es un poco Tedioso para ustedes Pero En este video Quería concluir Con el tema que pues O sea Lo de Herobrine O sea Oh miren Vamos a robarnos Ok Estamos llenos de piedra Pura basura Vamos a dejar esto Vamos a dejar esta grava Vamos a tomar esto 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 Y Dejamos también esta piedra Vamos a dejar esto Por acá Y esto por acá Tomamos el pan La pólvora nos sirve Posiblemente sí Y más que nada Ahorita la pólvora Es muy útil Porque este Como tengo el adón de Gona De las Ah mira que hay otro De las criaturas Pues no puedo Los creepers Pues no dan O sea no son creepers Son árboles Y dan manzanas Y palitos Entonces no me sirve De mucho eso Para cuando quiera Hacer tenete y demás Pero pues sí O sea En conclusión En este video Quería pues dejar Ese tema Tal vez un poco En el pasado Que lo dejemos un poco Como que ya Pues Por así decirlo Olvidado en ese aspecto ¿Por qué? Porque al final de cuentas No ganamos nada Gente con Con estar constantemente Bueno Más que nada Los que comentan eso De que De Lick Y de Herobrine No ganamos nada Con estar perpetuando Estas como que Leyendas Que no existen Porque pues al final de cuentas La gente que es nueva Se la cree Entonces Se corre Se corre Se corre El rumor Y pues No sé Si ustedes quieran Más bien Estar como que Pues como que Alimentando ¿No? Una Pues una historia Que no existe Es como Raro Para mí No sé Cómo explicarles Miren acá Tenemos Otro Spawner Dios Santo Este creo que También es de zombies Así que Ese yo no lo voy a No lo voy a explorar Ya estoy muy débil Y no sé Si la voy a librar Pero pues Por mi parte Creo que sea todo por este video Gente Yo sé que es un episodio Más serio Pero Es un tema Que me pone un poco No Vatos Déjenme despedirme Orale 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 Atrás 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 Pues sí gente Es un tema Que me tiene un poco Así como que Pensativo ¿No? Te deja como Pues con un Con un sabor Un poco amargo En cuanto a Todo lo que está pasando La madre Más zombies Un sabor un poco amargo Con todo lo que está pasando Últimamente En la comunidad No Porque pues sí O sea ¿Cómo explicarles? Yo ya no puedo decir nada Porque hay gente Que se lo toma personal Y pues Me mandan Dislikes Me mandan A sus suscriptores Para que me ataquen Si es que yo Empiezo a hablar De que Pues este tema No es verdad O sea Les molesta Que yo diga Pues la verdad Al final de cuentas A estos youtubers Les molesta Que 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 se rebelen ¿No? Las cosas Como el tipo Que lo apuñalaron O como el tipo Que según lo secuestraron Hay gente que No O sea No les gusta Pues Que a otra persona Este Pues explique las cosas Como son Porque se molestan Entonces Yo en lo personal No quiero problemas Con nadie Digo ya si cada quien Quiere creer En eso Cada quien sube Invocaciones Porque hay gente Que sube invocaciones Y No 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 Y es un tema Que me preguntan mucho Y Y mi opinión Aquí está Si hay gente Que sube invocaciones Invocando a Jero Invocando a no sé Quién Pues ya Cada quien hace Lo que quiere con su canal No 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 Les digo ya cada quien Hace lo que quiere con su canal Y Y no Trataré de no meterme ya O sea Porque al final de cuentas Por dar mi opinión Me meto en problemas Y O por decir Que es mentira Me meto en problemas Entonces El tema lo dejamos acá Es que Les digo que si yo Yo no puedo decir nada A la gente le gusta creer A la gente le gusta creer En esas cosas Supongo Y Ya depende de cada quien Pero bueno El spawner está aquí Me dan ganas de poner un waypoint No se ustedes que consideren que los waypoints sean trampa Pero me gustaría poner un waypoint aquí más que nada para Ponerle zombies Para saber que aquí hay zombies Digo para aprovechar toolbox ya que lo estamos utilizando ahorita Aquí Zombies Así puedo saber desde allá arriba en que parte se encuentran los zombies Y simplemente cavar hacia abajo Hasta llegar con ellos Y pues bueno gente por mi parte creo que sea todo por este episodio Salimos bastante bien cargados de la De la mina esta Ya tenemos pues bastantes Sillas Y una montura para caballo Entonces Más bien una armadura de caballo Lo cual está bastante bien para Pues nuestra pequeña mascota Que no la hemos nombrado Ustedes pueden poner el nombre Este El último episodio Se quedó allá arriba Creo yo que debe seguir allá arriba No se me ha muerto Así que pues ya tenemos su armadura Esperemos pronto ponérsela Y pues fuera de cámaras me tendré que salir Siguiendo las antorchas que dejé Y pues nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y pues quiero su opinión como siempre Quiero su opinión sobre el tema Yo en lo personal voy a seguir Siguiendo mi contenido pues normal Obviamente en el canal les digo No van a ver ese tipo de Pues de series ¿no? Buscando Criaturas imaginarias Ni invocaciones Este Pero bueno ya cada quien Les digo ya cada quien hace lo que quiere Yo ya No voy a decir más Porque Hay gente O sea Son muchas personas las que lo hacen Muchísimas Es una moda que empezó con los youtubers brasileños Y Este Son muchísimos los brasileños Muchísimo Este Muchísimos aquí en la comunidad también En español En inglés En todas las comunidades Ya es como que la moda ¿no? De invocar a Herobrine Invocar a no sé qué Es lo de hoy ¿no? Pero Obviamente pues no existe Y Ok creo que era por acá Por donde venía Y luego No espera Creo que venía yo de ahí por acá Más o menos Creo yo Estoy completamente perdido Ven estoy dando vueltas en círculos De hace rato Pero creo que si era por acá Siguiendo las antorchas Pero sí Entonces ya cada canal Sube lo que quiere Y cuando yo doy mi opinión Hay gente que se lo toma personal Así de que es que me está atacando A mí Me odia No O sea Yo lo digo en general Porque mucha gente Mucha gente está Que invocando a Herobrine Que No 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 Que invocando a Este He visto que hacen así como que La forma del No 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 Ahí está Que hacen la forma de Como que un altar Invocan cosas Y según se aparece Hasta vi uno invocando a Monster Droid Se me dio risa Este Y Y yo hablo en general Cuando Cuando hablé de que no existe Herobrine Hablé en general Porque todo el mundo ahorita Lo está subiendo Todos los canales Lo están subiendo Este Y Hubo personas que se lo tomaron Como que era para ellos Específicamente Y pues ya no puedo decir nada Porque hay gente que sí Se lo toma muy personal Y pues ya Les digo Cada quien si quiere Pues creer En cuentos de hadas Pues Pues adelante ¿No? Pero pues yo les digo No Todo ese pedo Pues no No existe Señoras y señores Lo siento Si les rompí la ilusión Pero pues no existe Ya está comprobado Pueden preguntarle A quien quieran Alguien serio Y verán que no Que no hay código Que referencia a Herobrine Y a nada más O sea Pero bueno Por mi parte Creo que ya todo por este video Porque son las Tres y media de la mañana Me estoy desmayando Y Pues eso Estoy muy perdido Ya me estaré mañana A levantarme A poder salir de este Mega Dungeon Labyrinth Donde termina encerrado Y miren aquí Tenemos más mods O sea Hay una infinidad de mods Por toda esta zona Pero pues bueno Nos vemos en un siguiente video Denme su opinión Que opinan sobre todo este tema O sea yo la verdad Les digo no quiero meterme En problemas ya Por eso Pues es lo último Que voy a opinar Cada quien Pues ya que haga lo que quiera Pero Porfa No me comenten Cosas de Herobrine Ni de League Porque no va a salir en la serie Porque no existe A menos que lo meta Como un mod Porque si hay mods Y addons De estos dos Y ahí si sería pues un mod Y pelear contra un jefe mod Pero de ahí en fuera Pues no va a aparecer solo Ni va A embrujar mi casa Ni nada por el estilo Lo siento Pero bueno Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Creo que acá nunca he venido Que miedo Un abrazo gigante Y bye Y como lo prometí Desde deuda Acá están los saludos En el video Y en el canal Que fue este De Criterias Míticas En Minecraft Poké Edition Primero que nada Saludos a Super Pollos Saludos a Ángel Max Saludos a Alex Saludos a Jair Slug Saludos a Castellar Soul Saludos a Oficial Oficial No sé cómo se llama en realidad Oficial Creo que es su nombre Saludos a Lucy Saludos a Ferluis Telles Saludos a Liam Sured Miren tiene los triangulitos Que genial Gracias por ponerse esos triángulos Saludos a JKFTP Saludos a Lucas 1955 LOL Saludos a Ángel Saludos a Soy el tío Panda Saludos a Gatomon Saludos a David Salazar Saludos a Felipe Montalva Saludos a The Enderface Saludos a Raúl Villa Saludos a Kevin Jair Santiago Saludos a Foxy Reyes Saludos a David3D3 Saludos a Xenomorph O Xenorrrr Ahí está su nombre Un poco raro Saludos a Gocher Que también tiene los triangulitos Saludos a Leonel A Pitrol Saludos a WaxGamer Y por mi parte Creo que sean todos los saludos Por este video Espero que les haya gustado Y si no vieron este video Se los recomiendo Y pues nos vemos En un siguiente video Se cuidan Y bye